No hay amores repartidos, ni hay amores compartidos Cada cual quiere a cada quien Y descubres en silencio que el amor confuga versos Y de quienes quieres ver No te resto lo que es tuyo, porque lo tuyo es lo mío Y a la vez A tus hijos como padre, a tus padres como hijo Y el amor, el amor No creas que es uno solo, porque a todos de algún modo vos amas A tu esposa como esposa, a tus hijos como amante Y a la vez Hay un amor que es distinto en tu sangre y en tu instinto Oyeces Es el amor por vos Deja el alma que se exprese, porque el amor se merece Que le des Que le des La oportunidad de darte, el deseo de brindarte Si es de piel Si es de piel No niegues tus sentimientos, los amores son momentos Y a la vez Y a la vez Hay un amor que es distinto en tu sangre y en tu instinto Y ese es Es el amor por vos Y a la vez Deja el alma que se exprese Porque el amor se perece Que le des La oportunidad de darte El deseo de brindarte Siete piel No niegues tus sentimientos Los amores son momentos Y a la vez Hay un amor que es distinto En tu sangre y en tu instinto Y ese es el amor por vos Música 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 ¡Suscríbete al canal!